Música Durante un enfrentamiento entre sicarios de los grupos Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, y la línea del Cártel de Juárez, en una brecha del poblado La Norteña, municipio de Madera, murieron 19 sicarios la tarde de ayer. Esta mañana el fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche Espejel, dijo que le reportaron hasta el momento 19 muertos en un enfrentamiento entre grupos de sicarios identificados como La Línea y El Jaguar, Gente Nueva, brazos armados y operativos del Cártel de Juárez y Sinaloa respectivamente, en el municipio de Madera. El fiscal dio a conocer que ayer en la tarde, vecinos del poblado La Norteña y de Cuichupa, informaron que en un camino de terracería que comunica estas poblaciones, se estaban enfrentando a balazos decenas de hombres. Recibieron en el sistema de emergencias decenas de llamadas de auxilio de habitantes temerosos que los sicarios se escondieran en sus casas, por lo que acudieron a prestar auxilio y al llegar encontraron los 19 cuerpos y también indicaron que se logró la captura de un presunto integrante de una de las células criminales, quien se encontraba herido. Además se aseguraron dos vehículos tipo pick-up, 18 armas largas, un arma corta, así como granadas de fragmentación y cientos de cargadores y cartuchos útiles. En el municipio de Madera van al menos cinco enfrentamientos este año, y vecinos aseguran que los grupos rivales se llevan sus heridos y muertos, situación que en esta ocasión no pudieron hacer por causas desconocidas.